Mmm, 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 yo te veo con una piccola muy grande a ti. ¡Gracias! 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 ¿Puedes ir a la otra? ¿Quieres un libro? ¿Quieres un libro? ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. Hola, Pachiclón. Hola, Lele. Hola, Lucas. Hola, Juan. Hola, Pachiclón. ¿Quién es John Pham? Hola. ¿Quién es ese John Pham? ¿Quién es John Pham? Ay, le bajé el volumen. No te entiendo nada. ¿Quién es John Pham? Son los que dibujan bonitos, ¿sabes? Bueno, me vuelvo a calle. ¡Chao! ¡Ale! ¡Loco con su tema! ¡Hola, Ale de Musaraña! Sí, Ale, ¿cómo estás? ¡Hola, corazones! ¡Hola! ¡Hola, Pachiclón! ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué bueno verles! Yo me pregunto quién es John Pham, ¿me entiendes? ¡Ah, mira, es este! ¿Es? ¡Ah! Dibuja súper padre, ¿eh? Muy lindo, pero ¿por qué no prende la cámara? Es... Porque es muy feo, Ana, no sé. No, que ahorita, creo que está escondido, pero ahorita ya... Al rato va a salir. ¿De dónde es? Yo creo que es gringo. Esta es su cara, no es feo. O sea, no es muy feo, pues. ¡Volvimos! Martín. ¿Quién habló? Lucas. We're back. Bueno, volvimos al Bitbang Fest. Con los que siguen y los que se sumaron. Ahora está Power Paola y María Luque deben estar por ahí también. Sigue Juan Puerto, Lucas Varela, la chica de Ricos Jugos y Pachiclón. Aranza. Aranza. La chica de Ricos Jugos. La novia de Pachiclón, mejor dicho. Y se sumó recién Ale de Musaraña y ahora nos dejó una silla vacía. Quiero saber, ¿es con público? ¿Cómo? Pregunta si es con público. ¿Cómo somos nosotros, nada más? Nosotros somos el público y los productores a la vez. ¿O qué? ¿Eres público? No, quería saber, porque me están preguntando dónde se puede ver. Ah, se va a editar. Mira, justo Ale te estaba presentando y te fuiste. Sí, bienvenido Ale Musaraña, tenés que activar tu mic. Se va a editar, Lu. ¿O qué? Se pasa en una semana o diez días. Che, Ale, me parece que no nos está escuchando. ¿Nos escuchás? Ale, Musaraña. 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 No los veo. Tengo muy mala conexión. Bueno, pero nosotros te vemos a vos. Bienvenido. Hola, corazones. Somos Lu y Tin desde Espacio Moebius Radio Moebia en una edición Beat Bang Fest. Hola, Daniela. No te había dicho hola. Ah, Dani Arias también está con nosotros. Y estaba Soliotero hasta hace un ratito. No sé si ahí viene. Creo que vuelve. Y I don't know if John is there. John, are you there? ¿Cómo le habilito? Contanos algo, Ale. ¿En qué andás? Aparte de fumar. ¿Qué andás? Musaraña. No escuchas, es el sordo. Es el sordo. Tengo severos problemas de conexión. Me tengo que acercar a otro lugar. Imaginate alguna pregunta que te podamos hacer y contestarla. Sí, bueno, estoy pintando en mi casa. ¿Qué andás? Porque la onda era pintar cosas. Los bravús. ¡Hombre! Los bravús. Bienvenidos. ¿Qué tal, chicos? Qué guay. Hola. Hola, Bernarda Tardanza. Tuvimos ahí un... Bueno, mientras estaba Ale Musaraña mostrándonos lo que está pintando en la casa. Ajá. Estoy sumido en el caos. Bien, bien, nos gusta el caos. ¿Pero estás pintando en la casa? ¿Les gusta el caos? Tengo herramientas para pintar casas. Excelente. ¿Estás ofreciendo tu oficio también, por si alguien te quiere contratar? Pinto casas. Muy mal. Muy lentamente. Y con mucho estrés para la gente que quiere contratarme. Bueno, no, no es la mejor venta, pero... ¿Y la Musaraña sigue funcionando? La Musaraña sigue funcionando, sí. ¿Está leyendo la gente cómics en pandemia? ¿Más? Más. Más que nunca. Bueno, se congeló, pero el resto puede aportar. Hombre, es lo mejor que se puede hacer. Hola, los Bravus. Bueno, ella nos dice que es lo mejor que se puede hacer. Sí. Presentemos a los Bravus por separado. Que los presente Lucas Varela. Sí. Buena idea. Yo quiero... Quiero esa pintura de las palomitas comiendo sushi. Que me volvió loco. Bueno, bueno. Pero no lo presentaste. La gran presentación. Bueno, eso no fue una presentación. Pero no está mal empezar pidiendo ya. Es una buena forma de ahorrar. Y presentarnos como unas palomitas comiendo sushi me gusta también. Sí, sí. Sí, vi la ilustración. Es muy linda. Estuvimos juntos en la Maison de Soter con los Bravus. Espero que se haya sido una linda experiencia para ustedes. Que luego se dedicaron a otra cosa completamente diferente. Bueno, completamente. Bueno, todo queda. Ahí sigue habiendo un pozo de... Sí. Un sitio para otro. ¿Dónde están ustedes? Pues ahora mismo estamos como en el medio de muchas cosas. Pero estamos ahora mismo en la montaña asturiana, en el rural. Perdidos. Cerca de Picos de Europa, que ha sido lo más conocido. Nos escapamos viendo cómo estaba el panorama. Nos metimos aquí porque su abuela es de una aldea. Entonces aquí estamos entre los bosques de Robles y Hayas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y entonces estamos... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, está entrando alguien que en su audio tiene un caos mayor al de Musaraña. ¿Qué está pasando? ¡Juani! Me tomo un mate, bueno. Bueno, qué bueno que mantengas las tradiciones. Un brindis. ¿Qué estás tomando, los Raúl? ¡Chin-Chin! Una cervecita. Una cerveza. Nosotros tenemos chinar. ¡Qué ciudad! Whisky. Yo tengo un huizcacho. Bueno, aquí tenemos que nos dar una vecina también. Sidra. Sidra dulce, recién hecha. Muy típico hacer. ¡Muy bien! Y otro lado dicen que hay poca sidra. Que el cambio climático no respeta ni la sidra. Extraño, poca sidra ahí. Quiero saber, ¿qué es eso que cuelga ahí atrás? Hay como... Sí, es verdad. ¡Qué observador, Lucas! Es una ristra de pimientos secos. ¡Pimientos! ¿Qué? ¿Para la suerte o para cocinar? No, para cocinar. No, para cocinar. Seca. Es así muy de pueblo. Son picantes. En España... Sí, son picantes. Los ajos colgando y los pimientos así. Sí. Es muy de pueblo. Lucas, ¿tú dónde estás? Cuéntanos. ¿Dónde andas? ¿Sigues en Angulet? En Burdeos. Ah, estás en Burdeos. Desde hace cuatro años. Ah, bueno. Cuando nos vimos la última vez, estabas en Burdeos ya. Creo que sí. Sí. Fue en Madrid. Sí. Y bien, ¿todo bien? Dedicándome a los míos. ¿Vas a la de mi ver a...? Acá muestro un dibujito del último libro que va a salir. Ah, qué guay. Estando el infierno también. Muy acorde con los tiempos. ¿Y en qué proyecto están trabajando los Brabú? Pues nosotros, bueno, estamos en un montón de cosas. Pero ya hace... O sea, desde el último libro que publicamos, con Fulgencia Pimentel, que fue Mujer, empezamos a hacer cosas más de exposición, más de galería, obras más grandes, en sí. Y ahora estamos más con eso. Lo que pasa es que tenemos entre manos volver a los TVOs que siempre están ahí. Sí. De hecho, hace 15 días estuvimos con César de Fulgencia, que es de los pocos humanos que hemos visto en esta temporada. Vino a vernos aquí al bosque y pasamos un par de días bastante divertidos. Y ya nos pica otra vez la... El gusanillo. El gusanillo, ya le estamos dando vueltas para volver al TVO. ¿Cómo fue la experiencia de pintar? Estuvimos pintando en Londres, ¿no? Este año, bueno, hemos estado viviendo en Londres e hicimos ahí una exposición. Tuvimos un estudio muy chulo. Y nada, estuvimos allí nueve meses. Así que, muy guay. Lo que pasa es que nos ha tocado toda esta historia. Tuvo su coña porque nos mudamos en enero a Londres porque nosotros hemos vivido en un pueblecito en Galicia. Y era como, bueno, ahora nos vamos a la gran ciudad en enero. Cambiamos de ambiente, ciudad grande, cosmopolita, museos, conciertos. Eso a mediados de enero. Claro, a mediados de marzo ya nos cerraron todo. Se nos rió. Como unos verdaderos pringados. Si no, nos hemos echado nueve meses en Londres que se convirtió en un pueblecito. O sea, no había nada. Claro. Darle de comer a los patos. En Hyde Park. O sea, eso fue nuestra experiencia en la gran ciudad. Y ahora ya estamos otra vez en el monte. Así que, mira. Eso fue nuestra experiencia en Londres. Realmente sí pintábamos, pero hicimos una exposición a la que apenas pudo ir mucha gente. Claro. Y ya se hemos vuelto. Entonces, pues nada. Conclusión, que estamos mejor en provincia. Ahí en el monte, en lo de la abuela. Bien. ¿Cómo se llama el pueblo? Orlé. Orlé. Voy a hacer aquí publicidad. Es una aldea muy pequeña, pero preciosa. Orlé. Orlé. Y está en el Parque Natural de Redes. Y nada. El de Urogacho. Mucho Urogacho. Urogacho. Hay lobos. ¿Qué hemos visto? ¿Qué es un Urogacho? Porros. Hemos visto venados. Hemos visto. ¿Algún ciervo? Ah, vimos un tejón. Vimos un tejón. Bueno, un montón de cosas. Y luego el resto de animales van a dos patas, pero también lo sale bien. Sí. ¿Y la abuela da para modelo de ustedes? Bueno, podría ser. Ella ahora mismo está en Salamanca, por eso estamos aquí. ¿Y siguen con los nudes de cuarentena? Bueno, pues eso está ahí. Lo que pasa es que nos vimos absolutamente sobrepasados. Pero absolutamente sobrepasados. Entonces empezamos con los proyectos nuevos y estamos poco a poco acabando eso. Con los nudes esperábamos que nos iban a mandar los desnudos a la gente conocida, gente de confianza, amigos y tal. Al final fue una exageración. Una exageración. Y lo que menos, amigos. Yo creo que hay un poco de vergüenza. Entonces la gente que no nos conoce nos mandó un montón. Nada raro, que también esperábamos cosas un poco turbias. Sí, no, todo muy formal, ¿eh? Claro, claro. Pero cuando dicen formal, ¿a qué se refieren? Como que la gente trata de parecer hegemónica en sus nudes. No se las juegan. Entonces teníamos que al hacer un llamamiento por Instagram nos íbamos a encontrar un montón de pollas y de pervertidos. Pero no, la verdad es que eso estuvo bien. Fue residual, fue residual esto. Ese tipo de gente se cortó. Pero luego mucha, mucha gente. Entonces, claro, nos vimos sobrepasados. Que hay algún momento que... Sí, seguimos poco a poco. Lo que pasa es que lo tenemos un poco, ¿sabes? Como casi para los ratos libres. Claro. Pero, bueno, sí. ¿Luca mandó? Lucas no mandó. No. Lucas no mandó. No, no mandé. Claro, la idea era... Durante el confinamiento. Durante el confinamiento. Aunque ahora sigue habiendo el confinamiento. Pero yo creo que como va a haber una segunda por otra oportunidad, pues... Así que nunca es tarde. Voy más para modelo, para algo más tipo Dalí. Sí, o sea... Bueno, nos podemos adaptar, ¿eh? Nos adaptamos. Igual me encantó lo de sobrepasados de nudes. No cualquiera puede decir eso. Esto es una cosa que vamos... O sea, no nos lacerábamos y decíamos, bueno, pues será... Nada, tendremos, pues, yo que sé, 10, tal... Bueno, no, es que no exagero si creo que tenemos como... 150, o algo así, o más. Wow. O sea, es increíble. Hubo una... Sí. No, decía que aprendimos mucho de la psique humana. De casi de la teología. De los complejos. Porque ves que hay una serie de códigos que se repiten, curiosamente, a lo largo y ancho del mundo. En poses, en los lugares que se eligen. Sí, sí, sí. En la manera de salir uno, en la manera de representar. O sea, parece que no, pero por lo menos en esto, o sea, como estadística, diríamos que hay un poco más de vergüenza en hombres. O sea, lo que menos, o sea, de lo que podemos conocer o intuir, por ejemplo, hombres heterosexuales, poquísimos. Que nosotros conozcamos muy pocos. Poquísimos. Y todos, además, muchos, pues, hacen una... Digamos que se ponen en poses que ayuda a... O sea, que... Hasta salir como decís. O sea, hay que hacer todo un estudio del nude en cuanto a eso, sociológicamente. Lo que menos uno puede esperar al principio, ¿no? Pues, en plan, mujeres de cualquier edad, o sea, lo que más... Súper desinhibidas. Súper desinhibidas, o que incluso lo utilizaban como una forma de decir... Esto me sirve un poco de risa para aceptarme o para luchar contra mis parejos complejos. Pero claro, al final son mayoría, lo cual quiere decir que la verdadera barrera hay que romperla a veces. Los complejos están en aquellos que parecen menos acomplejados. Claro, en el hombre cis. O sea, es una lucha que tiene el hombre cis consigo mismo. En el señor. En el señor. Claro, hay una serie española que se hizo muy conocida acá, la serie de La Veneno. No sé si están familiarizados. No lo sabemos todavía, pero sí. Pero la conocen a ella. Bueno, es que el personaje es fantástico. Yo me acuerdo cuando salían Cúnicas Marcianas, Nosotros empezamos en Mississippi, aquello fue una sensación en su momento. Pero la serie no la tenemos pendiente. Los Javis. Bueno, habrá que verla. Mira, se conectó alguien más, ¿no? Hay gente entrando y saliendo. Yo no veo que haya alguien... No, ahora... Hay un cambio de plano de ricos jugos. Hay un cambio, sí. ¿Cómo andan ahí en Guadalajara? Ya, ahora sí. Ahora, ahora. Estábamos comiendo pizza. Qué suerte. Qué afortunados. Salud. Salud. Ah, sí, eso es. Hay que brindar. Bueno, efectivamente. Salud. Sí, sí, brindamos, brindamos. Segundo brindis. De hecho, creo que me voy a costar otra cerveza porque yo ya estoy... Sí, vamos a brindar como 30 veces. Qué buen frasco, Puercito. Pues sí, mira, te vas fuerte. Es algo más fuerte. Vas muy conjuntado, además, ¿eh? Sí, total. Espectacular. La colorimetría de Puerto es... Que trabaja con el color. Ahí va, Lupita. Es un coñacito. No, es un ron. A ver. Qué bonito. Qué bonito. Parece que Mati Bresal vuelve. Salud. 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 Dani, ¿vos con qué brindás? Yo estoy tomando agua porque tengo que ir a darle clase a las niñas ahora. Oh. Está muy bien. Después me paso de vuelta con un viñito. Ay, ay, venite que hay. Hay que ir hasta el boliche este. Sí, en el mismo. Este, me dijeron que hasta las 8. ¿7, 8? Nunca se sabe. Dura cada vez más. Espectacular. Yo también. Voy a ir un ratito y volveré. Digo lo mismo, digo lo mismo. Así que los dejo y después vuelvo. Muy bien. Hasta luego, Dani. Nos vemos, Dani. Hasta luego. Gracias por venir. Hasta luego. Está Mati de Brestal. Otra vez. ¿Dónde está? Volví, volví. Salud, Dani. Entra Mati. Welcome back. Le vamos a hacer una pregunta. No sé, a ver. ¿Tenés libros de los bravú? ¿Tenés mujer? No lo comprometas. No lo comprometas. Pero lo supo tener. No sé si lo tiene ahora. Quede todo. Pará. A ver, reformulame la pregunta. ¿Tenés? ¿Fulgencia o Pimentel tenés en tu librería? Preguntame. Sí. Sí. ¿Estamos con Pimentel? Sí. ¿Ahora porque me perdí una pala? Hola. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Tenés el libro? Sí, tengo. ¿Lo bravú? Mujer se llama. Tú dices sí. Tú dices sí, tú dices sí. No lo vamos a creer, ¿eh? Sí, claro que sí. Sí, obvio. Está dedicado. Dedicado. Y dedica. Lo están haciendo en este momento. Claro. Lo están trayendo. En camino. Chicos. ¿Dónde estáis el resto? ¿En qué ciudad estáis el resto de los...? México. En este momento, casi todo Buenos Aires. Lucas Varela en Bordeaux, con un techo muy bajito. Y los chicos de Ricos Jugos, comiendo pizza en Guadalajara. Guadalajara. Guadalajara a México. Sí, sí. ¿Qué hora tenés allí? Acá son las... Las tres. Las tres de la tarde. Claro, la hora de la pizza. De ahí la pizza. En México es una costumbre. La conocemos, la conocemos. Es ampliamente conocida. ¿Embresal qué hora es? ¿Diez? Son siempre a diez ahí. Ya estoy por irme para allá, ¿eh? Estoy por irme a Moebius. ¿Qué decís? Venite. Tenemos para brindar lo que quieras. No, Ron, no. Ron tenés que ir a bordo. Bueno, también. Sí, quiere venir a visitarme. Con mucho gusto. Además, con ese vasito que tenés en la mano, yo creo que puedo llegar a irme a bordo. Es todo como muy pequeño, ¿no? En plan, el té. Una botella. Una botellita de Ron. O por ahí Lucas Varela es gigante, ¿no? Sabemos. A la vez creció. Siempre va a ser gigante. Vivo en el último piso. Y tengo el techo que baja muy rápido. El altillo. El famoso altillo. El altillo, sí. Sí. El famoso altillo. Qué linda vista. Qué linda vista, ¿no? Sí. Tengo vista a unas ruinas romanas. Que es el Palé Galien. No, no. ¿De verdad? ¿Asomá la cámara? A ver, Montrano. Tenemos cámara. Tenemos cámara. Con ruinas romanas. Es de noche. No se ve nada. Incomprobable. Incomprobable todo. Acá juntas paro a la de... En Bresal también, ¿eh? En Bresal hay ruinas, ¿no? Bajo hay un par de ruinas. ¿Pero qué estaban haciendo? Se fueron algunos. Sammy Harkam. Welcome. Welcome, Sammy. Ah, muy bien. Hola. Sí. Hi. Hi, amor. Está mostrando un todo y nada. Está de Sammy. Muy bien. Está con todo. It's really funny. Tiene todo en el disco. Amazing. Get up. Muy bien. What time is he in Australia, Sammy? It's 8 in the morning. Yeah. No, terrible. It's not coffee. Cigarettes. No, terrible. Yeah. What? It's always time for a beer. That's fine. That's breakfast. Fast. Yeah. Fuck it. This is interesting, though. I'm just sort of sussing it out. I'm just getting my bearings. Has everyone been on here for ages? Or popping in and out? Or just working? What's the plan? We're just having, like, a conversation. People come and go. Some of them are working and drawing while they talk with us. So you can do whatever you want. You can tell us what you're doing, what you're working at, at the moment. It's totally free. Great. Awesome. I'm going to set up then. I'll set up some drawing stuff. Great. Yeah. To show us. Yeah, yeah. I'll set it up. ¿Los Brabú tienen alguna pintura cerca? No. De hecho, ahora mismo tenemos todo en cajas. Así que no. Todo. Porque nos vamos a ir. Entonces, estamos ahora mismo como en medio de mudanza. Estamos en un momento hasta un poco caótico. ¿Cuánto va? ¿Tiene Lucas también? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Sí, la verdad es que no. Estamos de mudanza porque estamos en el monte, pero realmente nos vamos a volver a la ciudad. Esta es la realidad. Sí. Sí. Me gusta la relación de amistad de Lucas Varela con la abuela de los Brabú. Sí, se llama Aida. Es majísima, ¿eh? Mi abuela, majísima. Cocina muy bien. Entonces, nada. Mira, si venís en verano, estáis invitados a mi pueblo. Bueno, que es precioso. Y si no hay coronavirus, hay unas fiestas muy divertidas. El 23 de agosto. Hermosa. Entonces, vienes, comes bollos preñados, que es pan con chorizo, y se disfraza uno. Sí, suena muy bien. Es muy tentador. ¿En dónde es? ¿En Galicia? ¿En dónde es? ¿En qué tal? No, es en Asturias. Es en Asturias, sí. Redes, muy bonito. Muy bonito, precioso, precioso. También porque es de noche, si no yo os lo enseñaba. Hacíamos una ruta. Está bien, ustedes no tienen ninguna ruina cerca para mostrarnos. Sí, debe haber. Tenemos la naturaleza completa. Tenemos aquí unas montañas, bueno, precioso. ¿Algún Castro Celta? Sí, Castro Celta sí que hay, cerca. Y ustedes son una pareja muy fotogénica de las redes. Fotogénica, bueno. Sí, sí. De chusmear su Instagram, tienen muy buenas fotos los dos. Y aparte está bueno que son espaciadas, como que hay muchas fotos de obra y demás. Y cada tanto una de ustedes, como para no saturar. En cuanto decimos, mira, hola, estamos aquí. Sabemos que al final hay que pasar por ahí, ¿no? A veces un poquito de enseñar cacho, ¿sabes? Lucas, mandala, mandala news. ¿La qué? No, yo... Yo muestro dibujitos en las redes. A ver, Lucas, tú también piensas que... Piensas que con lo pequeño que es ese piso, o sea, todo va a quedar... Todo va a quedar bien. Todo va a quedar gigante. Claro. Lanú, bueno, ¿cuándo es la segunda convocatoria? La segunda de la nueva cuarentena. Otra vez el confinamiento, entonces estamos en la segunda convocatoria. Esto lo decide el devenir de los tiempos, no nosotros. Sin pelo, ¿no? Sí, es así. Va con gusto de cada cual. Para mí va con pelo, ¿sí? La montaña de aquí. Claro, pero como estuvimos hablando de que debería haber como una deconstrucción del hombre cis en cuanto a su imagen desnudo, habría que ver... Es un gran ejemplo. Claro, ¿cómo podés jugar con eso? ¿Cómo, cómo? Claro, claro, que Lucas es una buena oportunidad para ese target. Sí. Yo estaba aquí buscando... Oportunidad. Para enseñaros mi pueblo, pero lo estoy buscando en internet para enseñaros un momento, ¿eh? Ya que es de noche y nos lo puedo enseñar, pues lo enseño aquí. No se ve nada, ¿no? No se ve nada. Os lo podéis imaginar. Googlear, googlear. No se ve nada. El nombre, el nombre de nuevo, así lo buscamos. Es como un pueblo con una mucha montaña. Orlé. Orlé. Ahí está. Ahí fuman drogas en la historia, así que hay mucha droga. ¿Es una página desplegable o qué? Esta es la prueba de color que me mandaron. Le falta el logo. Para la cubierta. Y el libro, la cubierta es así y le falta el logo acá. Ándale. Ah, qué chulo. Y se ve bastante drogas. Sí, sí. Me gusta mucho. Pero no hay festival de Angulem, así que bueno. Lo sacamos para el festival, dicen. Claro, claro. Pero es verdad que puede llegar a ser en verano que tanto nos gustaría. Eso dijeron. Que sería mejor. Es nada mal, la verdad. Es nada mal, la verdad. Porque con el clima que tiene Angulem, mejor que dices en... Siempre hace malísimo. Cuando es el festival siempre hace malísimo. Estoy de acuerdo. Genial. Y que quede para siempre en verano. La verdad es que sí, ¿eh? O sea, quedaría genial. ¿En Angulem, llueves? O sea... Sí. Se espantó. Lleve, frío. Tami ha desaparecido. O sea, dijo... Es como un poco... Hombre, con ese cigarro y ese café se habría hecho en la mañana. Sí, le dijimos que era libre. Tendríamos que haberle dicho que era libre, pero no tanto. Fue como bueno. Pero el cigarro se nota. ¿Cómo se nota que es la mañana? Pero bueno, al menos vimos el típico desayuno australiano. Birra y cigarrillo. Lucas, el original es eso que mostraste recién. ¿Cómo es? Que la cerveza siempre está ahí. Claro. Ay, original. No, no tengo más original. Terrible lo que estás diciendo. Bueno, pero ponnos un poco al diálogo. ¿Todo digital? Sí, todo digital. ¿Has estado bien? Todo digital. Hago dibujitos. Hago las páginas en lápiz, en un cuadernito. Y luego paso todo digital. Hago así que no se entiende nada. Solo yo entiendo. Algo se entiende, ¿eh? A mí la verdad es que el manejo así de digital sí que me da un poco de envidia. Porque nosotros somos nulísimos con eso. O sea, nosotros siempre, o sea, de hecho, acabamos en la pintura porque ya los cómics los pintábamos. Los hacíamos como acrílico y tal. O sea, entonces, yo como que me pierdo, ¿sabes? Me siento un poco como una abuela con... Pero si no les hace falta, es mejor así. Bueno, no. Yo no creo que sea mejor, ¿eh? No es mejor. ¿Tú notas diferencia en los tiempos, por ejemplo? O sea, es más rápido al final... Claro. Es el tiempo. Y no tiene un poco de peligro ahí. Es el valor más importante para mí. Control Z. El rollo de borrar, corregir, borrar, corregir. Eso es como... O sea, en el proceso. O sea, al final no te enfangas un poco en... No. En corregir. No, borro poco. Y pulir, y pulir. Depende del dibujo que uno haga. Yo hago casi un dibujo minimalista, borro poco. Y no... Acá tengo unos pájaros. También. A ver, unos pájaros. Qué lindo. Qué guay. Y... Qué bonito. Qué guay, muy bonito. Los arcarzas. Hago pocos fondos y ya está. El paraíso. Ah, eso está bonito. Poco, pero bueno. Qué guay. Pero eso es digital. Sí. Pero ¿por qué decías lo del tiempo? Porque... Voy mucho más rápido, sí. Tengo tiempo de salir, ¿no? Pero me refiero a que tenés que hacer mucha producción para que realmente tenga sentido pasarte a digital. No, no, no. Simplemente... O sea, yo me refería, por ejemplo, a... El cómic, ¿no? Tiene un punto como medio artístico que... Y lo veo, o sea, mucha gente que... O sea, te da mucho espacio a corregir, ¿no? Luego a autores y nosotros mismos. Llevas unas cuantas páginas y vuelves atrás. Y, hostia, corrijo esta viñeta. Y a veces se vuelve un callejón sin salida. Porque hay otros medios artísticos que, bueno, que lo haces y... Y, bueno, ha grabado una peli. Y, bueno, hemos hecho este plano. Lo corregiría. Pero no vas a volver a juntar a los actores y a tal, ¿no? Incluso con la pintura tiene lo mismo. Bueno, pues se cayó este chorrazo de pintura. Y ya no puedes... Si lo repites, lo repiterás con otro cuadro. O sea, se vuelve más ágil, más rápido. El cómic tiene un punto de repetición. O sea, de que puede repetir, corregir. Que a veces se convierte un poco en eso. En maniático, ¿sabes? En que no sales y dices... Sí. No avanzo y entonces llevas un año y no has terminado el TVO. Y digo, ostras, esto todavía con el digital, la posibilidad de corregir... Se amplía a un claro nivel que a mí me parece que... Te vuelves muy perfeccionista, ¿no? A veces haciendo cómics muy, muy... Y que tienes que tener como las cosas... A veces tienes que tener como una cosa casi como muy clara, muy directa, muy... De lo que yo quiero es esto. Porque cuando empiezas a dar vueltas, buf, te atrapas. El digital todavía me da más miedo en ese sentido, ¿no? Es decir, guau, es que si pudiese... Puede ser una trampa lo digital. Claro, no le saca plasticidad, expresividad, un montón de cosas que están relacionadas también a hacerlo, digamos, como... Yo creo que no. O sea, yo por eso te decía que sí que me da un poco de envidia porque de repente conseguir manejar el medio... Yo no creo que le quite plasticidad. O sea, la historia es que tienes que aprender a manejar el medio. Porque es un medio diferente. Es igual que quien hace animación. Por hacer animación y no pintura, no deja de ser... Es otra expresividad diferente. Y entonces el conseguir manejar eso a mí me parece súper interesante y muy guay. Lo que pasa es que nosotros es que somos muy brutos y muy analógicos y muy así, pero... ¿En qué momento decides cambiar de viñeta, no? Decir, bueno, hasta aquí, siguiente viñeta, siguiente página. A veces es... Pero, digo, no te atas mucho a la línea, a ese tipo de como... A restringir un poco también los recursos con los que... Claro, tú buscas fórmulas, ¿no? Para decir, bueno, pues hasta aquí. Claro. Tres cosas, tres colores. Bueno, Lucas, o sea, si lo pienso realmente sí que tienes mucho... Claro, tú eres muy... Por ejemplo, los tonos de color... Que tú tienes como muy claro. Muy claros, tú, 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 la línea, pum, ¿por qué? Puso el dibujo como texto. Eso, que se tiene que ir rápido. Para mí se tiene que leer rápido y fácil y... Y para mí cada viñeta es como una tipografía. No sé, algo... Claro, sí, sí, sí. No hay marcha atrás, que no hay marcha atrás. Y a nosotros nos ha pasado, a la hora de pasar del cómic a la pintura, al final, o sea, nosotros hacemos pintura, pero también seguimos con toda esa tradición de la narrativa y seguimos con esa intención de contar cosas. Entonces, nos pasa que el estilo que teníamos dibujando TVOs tiene que ser muy diferente a la pintura, porque la pintura como que pasas mucho rato delante de ella y lo otro tiene que fluir mucho más. Entonces, nosotros nos rayamos mucho con eso, con que efectivamente los dibujos tienen que ser casi como lo que tú dices, casi como un texto que tú lees y pasas rápido. No se puede hacer pesado, tampoco. Sí. Pero convencamos que el mundo de la pintura es más glamoroso, ¿no? Me imagino fiestas y mansiones, todo el día. El jet set. Mira. En el monte. Aquí, aquí. Sí, no, no. No. Ojalá. Eso sí. Ojalá. Pero, no. A mí me gusta mucho la pintura por eso, porque nosotros seguimos manteniendo la narrativa y después dentro de la pintura hay 50.000 lenguajes diferentes. Pero nosotros, que nos sigue interesando el narrar una historia y contar una pequeña historia con una sola imagen, para nosotros también es interesante como ese reto de decir qué queremos contar y, al final, resumirla en lo que sería una viñeta, prácticamente. A ver, como ambiente que dices de glamouros y tal, yo sigo prefiriendo los festivales de fanzines que las galerías o las ferias de... El Graf. Muy simpático. Como cual. Hombre, muy guay. Sí, sí. Chulísimo. O el Guter. O el No Tengo Mamá. El No Tengo Mamá es un feste y es súper guay. Es de mis favoritos también. No Tengo Mamá en Vigo. Es mi favorito. La editorial Fosfatina. Sí. Lo organizan ellos. Lo organizan entre ellos. Pues Rubén, el de Fosfatina, lo hago con más gente. Pero además está muy relacionado con... O sea, el No Tengo Mamá es de... Sobre todo es autoedición. Entonces hay desde cine, hay mucha música también. Entonces lo que hacen es aunar TV con todo eso. Y es muy guay porque de repente hay un concierto y hay una proyección y está toda la gente con sus fanzines y el ambiente es chulísimo. O sea, el ambiente es como muy fraternal, ¿sabes? Como que todos estamos a una. Es muy guay. Creo que todos los ambientes estamos esperando mezclarnos un poco, ¿no? Sí. Sí, pero hay mucha camaradería en el mundillo del cómic o del fancine o de eso. Hay más camaradería. Quizás ya el mundo, por ejemplo, del arte contemporáneo es pequeño, pero se cree que hay más... Hay otro ambiente. Hay gente muy baja, pero ya es otro punto. Lo que es más glamuroso, más elitista, más competitivo. Y yo no sé si en el mundo del TV, como ya se entiende que hay poco y casi que incluso muchas veces el público hasta también forma parte porque casi toda la gente que va a un festival de fancines también hace sus cosas. Entonces, eso hay más camaradería, más colegueo, más compadre, ¿no? Sí. Y que al final también es verdad que en el lenguaje de los cómics y todo eso hay cosas muy frescas y que al final está todo el mundo muy pendiente de cosas muy nuevas. Entonces, está todo el mundo como muy despierto, ¿sabes? Es muy guay en ese sentido. Me gusta más. Hay una efervescencia que se sigue manteniendo. ¿Qué? Al contrario, cada vez más, me parece. ¿La C? ¿Una vez? ¿No? Sí. O te veo. Sí, cada vez más. Hubo unos años, por lo menos en... O sea, lo que nosotros sabemos, por ejemplo, en España, cuando fue la primera crisis. Ahora ya digo la primera crisis es porque ya hablamos de culo, pero en la crisis de 2008 yo creo que mucha gente que salió de las artes, de escuelas de diseño, escuelas de todo y como una vía... 2013 o así, fue como un año muy clave. Como había trabajo. Mucha gente haciendo cosas. Como mucha gente que decía, va, total, no puedo currar de otra cosa, me voy a dedicar a hacer lo que a mí me da la gana. Y entonces salieron cosas chulísimas, fue un año de editar muchísimos TVOs, 2003, 2014. Se hicieron cosas muy, muy interesantes en España. ¿Ustedes creen que puede estar pasando algo parecido en este momento? ¿Y que eso se va a ver después? Yo creo que se va a dar porque con las crisis pasa casi siempre. Y que la gente ha estado muy metida en casa. No sé que tú y yo se hayan estado viendo Netflix. Espero que no. Que sea todo tum-tum. Claro, eso me preocupa. Que la gente esté encerrada en la casa viendo Netflix, nada más. Bueno, a quien quiera sacar cosas de Netflix, la sacará también. Lo único que va a estar... Pero sí, fue un momento para currar y para volver a dibujar y a tal. O sea, se fue un poco que sí que habrá... Sí. Yo creo que sí. Ustedes están trabajando con el... Caótico y un momento donde no tienes como oportunidad. La oportunidad casi te llama la puerta de otra manera, ¿sabes? Y yo creo que seguro van a salir cosas muy interesantes. En música, en cine. ¿Están trabajando con lo audiovisual? ¿Están pasándose al audiovisual en algún sentido? ¿Están ahí como metidos también con eso? Nosotros sí. Con el universo Netflix o X. O animación. O animación. Digo, están... Ahora un poco pendientes de... Hicimos una cosa de... Hicimos un ballet. O sea, una escénica, unas escénicas de un ballet en febrero. Y fue muy guay la experiencia de cómo diseñamos todo el escenario, la música, la hicimos con un chico que hace electrónica, la compusimos a medias y tal. Y entonces, a partir de ahí, que fue como una cosa muy cortita de 20 minutos y que queríamos hacer algo audiovisual a partir de ahí. Y estamos ahí como tocando todas las cosas. Que algo saldrá. Aprendiendo un poco de todo. ¿Puedo ver algo de ese ballet? O hay que esperar eso. Sí, lo tenemos... Había un videito en Instagram. Sí, en Instagram creo que subimos un cachito. Pero tenemos que publicarlo. Lo tenemos pendientes de... Tenemos el vídeo completo que lo grabaron, de colgarlo. Pero somos un poco desastre en eso. Absolutamente. Que no tenemos ni web. No tenemos página web. Analógico, 100%. Sí, al final hacemos un poco de Instagram porque no queda otra. Pero si... No somos grandes usuarios de los medios. Y fanzine hace mucho que no hacemos fanzine. Sí, pero estamos... Bueno, siempre tenemos cosillas que vamos apuntando porque nosotros además vamos cogiendo como muchas frases y a partir de ahí hacemos como historietas y siempre estamos ahí a vueltas con eso. Y tenemos muchísimas... Como muchas cosas recopiladas para hacer algún fanzine. Entonces, si se vuelve a hacer lo mismo algún festival, esto es así que les tenemos mucho... mucho amor en plan de que son gente muy cercana y tal. Lo mismo aprovechamos y sacamos alguna cosilla. Lucas, tu último fanzine. Lucas, ¿te pasa? Estaba invitado a un festival en Zaragoza en diciembre pero no creo que se haga o no sé qué va a pasar. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama ese? No sé cómo se llama. De Zaragoza. Zaragoza Fest. Álvaro Ortiz. Álvaro Ortiz de Zaragoza, sí. En él pensé, sí. No sé quién más es de Zaragoza. Miquel Odigas. Miquel Odigas es de Zaragoza, sí. Y Sami Halkam es de Zaragoza, sí. He may want to show us something. No, no, I have nothing to show. I'm just doodling. I'm just working on sketches. Oh. Can you hear me? Sí. Cool. Wow, thank you. Hi. I just finished a big project that took the last three months. so today is the first day of me trying to get back into comics, my own comic. So it's that weird first day where, you know, half the stuff is probably not going to end up being used at all. But you're trying to just sort of grease the wheels. If that makes sense. you're part of of the anthology Kramer's Ergot. Correct. Ah, you're the editor. Yes. What is it about? Kramer's is an anthology of just, you know, a lot of young cartoonists, maybe some older cartoonists, just trying to make something that feels exciting and vibrant and isn't sort of held down by, you know, commercial notions or commercial ideas. It's really, it really focuses on, you know, individual voices and singular styles of cartooning. and it's just something I like to do as a, you know, I feel like that's my relationship as a reader is almost through Kramer's, you know, it's all the artists and stuff. Is there any Latin artist? I'm sure there has been, I mean, there's been hundreds of artists who've been in it, so I'm sure I just can't think of any, it's too early. The last issue was the one published by Fantagraphics. It was, it was a big red book. Rico Jugo, sorry. Sorry. Delicious juice. Abraham Tiaz is a Mexican artist and I think he was in the last one. He was in I don't think he made it into 10, but I would have, I would have included it. Yeah, he's in that one. Yeah, he's amazing. I think he's one of the best cartoonists in the world right now. I think he's so good. I don't think anybody's making work like him. You know, that weird combination of, at least from the US, like, it seems to harken back to like Mad Magazine, like humor magazines for kids with a crazy punk energy and I love how dark it is. I feel like, you know, culture of anything is getting so, so sensitive and work is becoming, you know, more and more work that's getting published is bleached of any of its sort of rough edges and I feel like he's just so good. Yeah. Yes, please show us a little bit. Pachi. Oh yeah, there he is. There's some Abraham BS. Which issue is that? That is nine. Nine. And the Fantagraphic was ten, the last one. They did nine and ten and it sort of jumps around by publisher with each one. You know, because conceptually each one's a little different so the publisher is part of that whole contextual idea. You know, if an issue feels more literary, I want it to go with a more literary publisher. If I feel like it's more like an art book, I want it to go with an art book publisher. And the last two issues were very much connected to the history of comics and that to me feels like a good fit for Fantagraphics because they publish a lot of new artists and they publish a lot of older work. You know. ¿Y Mati Bressal se consigue Kramer's Ghost en Argentina? No, pero vamos a trabajar en eso. Pero you have the book of Sammy, right? Sí, sí, ya, eso está. Can you show me that again? Bueno, los brabuses se tienen que ir, están tirando mensajitos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar, chiques. que nos llamaron. Sí, que nos llamaron. Lucas. Nos vemos. Y el resto encantados. gracias por participar. Muchísimas gracias. Sammy, nice to meet you. The Kramer's is incredible. I really like thank you. That's very kind of you guys. Thank you so much. Nice meeting you. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sammy, I'll come to grab Matti Bressal. No sé, I'll go to find something. I'll come and continue on this virtual from Radio Moebia. Connecting Bordeaux, Guadalajara and where are you in Australia, Sammy? Right now I'm in Sydney, Australia. Were you born there? No, you moved there as a child. I mean, I went, my parents, my dad's from Iraq, my mother's from New Zealand and they met in Australia. So Australia has become like a weird second home and so we come back here many times when I was a child and my wife is from Australia and when the pandemic happened, and as much as I love my house and staying home, I moved there because I've got a couple of children and the virus is really under control in Sydney. So if I can work, that's the most important thing, you know? So I figure if I can get them in school and give them a normal life at school and I can work, then who cares? That's all there is, right? You just want to have time to do your thing. Yeah, you were talking about New Zealand, you know, New Zealand was like famous here in Argentina for a couple of weeks because of a flight of the concourse a couple of years ago. Sure, sure, sure. That and Lord of the Rings, right? Yeah. Well, okay. It's the only thing they have. Kind of, yeah. These places, I mean, they're very boring. There isn't much to do, but that's okay. I mean, as cartoonists, as artists, I mean, what do we need anyway? We don't need much. You know, I think the relationship to the work, if you can get into a rhythm of working every day, four, five, six hours a day, you don't need much else, you know? the pub, maybe a video store, I don't know. Are you in Argentina? Yeah. So how is it? Right now? Right now, it's kind of boring, only if you have, like, access to secret parties, you may have fun. Can't you make your own party? What do you mean you need access to the party? Make your own party. Because bars, close early now, because of the virus and so on. Is it hard to find drugs? Sorry? Is it hard to buy drugs? Oh, no, I don't think so. But we don't have so many drugs, like in Europe or like in America. I mean, there is no heroine. Right. See, in Australia, that was the big fear that when they closed all the borders that it was going to be impossible to get drugs into the country. But luckily, the ingenious quality of humankind comes through for the most essential things, which are hard to run. already forbidden. What's that? The drugs were already forbidden, so for them it must be the same. Yeah, well, look, they're forbidden here, too, but the point is people always find a way. Yeah, people get creative in some way. I think here we had like delivery guys, like for pizza, but for drugs, for instance. Or taxi driver. Yeah, I mean, I think, yeah, yeah, you sort of need to like your living room more than anything. But I feel like artists are probably best, are the best situated for this whole pandemic thing, because we like being home. Yeah, but we miss dancing as well. Right. Yeah. Because there are no parties. Right. Right. Do you think it's going to change soon? I don't know. No, we really don't know. Yeah. But in Argentina, are you still in lockdown or you are already open or what? We have many films open. but dancing is almost impossible. Playing soccer, almost impossible. And orchies, almost impossible. Forbidden. Forbidden. You can only make sports. Like you can... Individual sports. Yeah, individual sports. Sad sports. Like chess? That's too close. Like rollerskating. Like salto con garrocha. Everything is done with a garrocha. And in Guadalajara, how are you with the lockdown? last weekend with the government here in our state implemented a new quarantine month only for the weekend. So everything was closed, markets and everything. So we had... I think they made it because people were starting to go out to bars and everything, even though they were closed. some bars, some restaurants became bars. And... we're Mexicans, so in Mexico everybody finds a way to get the things done. So that's why I think they tried to make this weekend, like the Halloween and Dia de Muertos weekend, like a closed one. So the city was desert yesterday, but... desert yesterday, but my sister came arrived today from New York, and I saw the pictures of the airport, and it was like super full. So only the streets were empty, but in the airport, I think there's many people getting here. But Rico's Hugos, like my store, is still open, but only for takeout, the drinks for takeout, and the comics, and the art, only like on weekdays, because on weekends, it's gonna be closed. I like the mask you have behind you. What do you use them for? Just for scaring the people. Oh, great. No, but actually those are for, we bought it, like, different, before we got together, we had it, so when we started living together, we put it together, but somewhere from the Dia de Muertos market, this year we couldn't go because it was closed, all the markets were closed, it was really sad, it was, it's our favorite, like, traditional thing to do, yeah, but those are made by, of, papel, papel machine? Mm-hmm. Yeah, papel machine, and they're from, Michoacán, oh, yeah, un estado, Michoacán, in Morley, beautiful. There are some, I wanted to show Mariel, no, no, Power Paola, the one with the crocodile, because she liked it. Well, show it to us. this is really Oh, that's, that's great, amazing. That is awesome. the movie's beautiful, it smells good. But it looks like a sculpture, it has to be, yeah. It's super bien hecha. Sí, es muy linda. Tenemos el franquete, y de todo. Estamos listos para recibirlos a una fiesta. Nuevamente. Sí, we're ready to a party here, and if you don't like your face, that day, you can have one of the ones. You can be whatever, whoever you want that day. Pachi is a great DJ. Sí. Oh. Lucia also. DJ Jan, eh, ¿qué era lo que querías por una verdulería? Yeah, es lo que empecé diciendo. Ah, yo quería hacer una verdulería con una, you wanted to make a vegetable story. una vez me lo ofrecieron igualmente, una vez de una verdulería me ofrecieron ir a pasar música, pero querían que fuera el sábado a las nueve de la mañana y dije que no. too early. Too early, come on. Like, like Sammy now. Yeah. But imagine, go playing music for a vegetable store at line o'clock. Perfect, for the after. Claro, pero parece que que parece que era el mejor horario porque bueno, era el horario que van todas las señoras a hacer sus compras, también era entendible, pero hay que ver si les gustaba la música que yo pasaba, no sé, era arriesgado. ¿Cómo la iban a conocer si no te escuchaban primero? Claro. Bueno, desperdició una oportunidad y ahora no, ya está, no me están ofreciendo nada. Marela es also a great DJ. No, no. No. Pero si vives a Rico's Jugo, nosotros podemos traer muchos tomates y lentos y carros y todo, y puedes sentir que estás en una venezolana de la supermería y puedes tocar tu música. Sí, podemos hacer juice y todo. Mati, me parece que no sé, no lo veo. Ah, sí. Sí, pero está silenciado. No, quiero DJ. Pero me gustaría un poquito, ¿eh? En una verdulería a las nueve de la mañana estaba bastante bien para escuchar música. Depende del DJ, ¿no? Claro. Igual aquí las verdulerías, bueno, depende. Pero puede aparecer en la verdulería cabra. Pero siempre tienen música. No sé si hay un DJ en las verdulerías. Hay que empezar a averiguar, porque por ahí está pasando ya. Sí. Ya se robaron la idea. Sí, y creo que me querían pagar con espinaca también, no llegué a charlarlo del todo, pero me parece que la paga era esa. Era en verduras. El hoja verde. Era mucha hoja verde. El pitcher máster que nos baja la música. Lucas Varela se cambió de ángulo. Sí. Para poder trabajar un poco. ¿Cómo estás, Serróncito, Lucas? Bien, está haciendo efecto, sí. Haciendo la copa. Un placer. I want to know for some minutes it's Tuesday there? It's Tuesday morning. Tuesday morning. OK, the future that you like so much. Yeah, I have just my head down. I'm just trying to work and not even think, you know, it's the impulse to plan for the future is so gone, you know, just planning for this was like such a trip on my brain, you know. That's crazy. Are you American, Sammy? I mean, I have dual citizenship. That's the only way I'm allowed here in Australia. I have dual citizenship, yeah. So you are voting on Wednesday? Yes, yes, I voted already. That's great. It would be so good to come on here with a Trump hat on or something and see just everyone responds. It's scary. I wonder what's going to be. I wonder what's going to be over there. It's crazy. It's scary. I mean, yeah, I don't know. I don't know. I don't know. I don't have a lot of faith in, you know, society as a group. I don't like groups in general. Large groups of people are just always scary. So I don't know. I think if he loses, it's scary. If he wins, it's kind of scary. It's all scary. I feel like people are going to go nuts no matter what. And they're also in the mood for it. You know, like if you look at like Europe before World War II, it's like it's so much fighting where people just need to like all that violence is almost like just fuck each other and get it over with. You know, just get it done. In America, there seems to be a crazy amount of aggression that just is not being let out. So maybe this will be the thing. I don't know. That's why my sister lives in New York. And she came during the election because she didn't want to be there. Yeah, the problem is that because of the Internet, it's hard to really cut yourself off. You know, you're still checking, you're still sort of getting a sense of the temperature in the room. Especially if you still have your family or your friends there or your life there. It's impossible to not know. I mean, it's one of those things where America, the way it was established and made, it's 50 states. Each one was supposed to be its own sort of autonomous place. And so in my mind, I'm just like, there's no way you can have these 50 very different places all be in agreement about something. So I kind of don't want to worry about it. It's like I want to to think locally. You know, you want to affect your community. You want to help the people around you and then let that circle sort of expand out, you know, because otherwise it's just, it's very demoralizing. It's very depressing, you know, thinking about what's going on all over this massive, crazy country, you know. Anyway, it'll be interesting. It'll be fun to watch from a distance, right? We'll see. But I wish I was further. You're kind of like, wouldn't you say it's the perfect distance? You're out of America, but if you want to go to LA or New York, you're close enough. Like it's not, how long is the flight? Six hours to New York? Yeah, I think five. But we get many like Americans for vacations or some, well, there are like assorted Americans. Some of their, some of them are like very traditionalist, some of them are very like open-minded and nice and everything. Right, sure. We have, we get many, the green kind. So, it's difficult to us being so near because we have like the culture and some stuff like TV shows and everything. We get, we get, we get it from them and stuff like that, but, and music and stuff, but there are other things that I dislike and it's difficult, but I have, I have many friends and family, like my in-laws live in San Diego. Yeah. I also have an uncle in Arizona. So, I think many Mexicans, all Mexicans have at least one relative in United States. Right. Yeah, I don't know. I think it's one of those things where you gotta like, mm-hmm, in my mind at least, and I'm sure people would disagree, but in my mind, I just think, you know, you have to be, you have to sort of just hone in where you need to hone in and focus where you need to focus and like, I don't know. Because if I think of the whole, it's just, it's just such a nightmare. It's just a nightmare. It makes you want to move to Greece or something, like to get as far away as possible. See, you know. And I think all countries and all governments in this system are like, they all lie and they have It's true and it's interesting being like, now I'm 40 this year and so now I'm old enough where you sort of see, you see the, you see things shift and you see things change. Like all the things as a kid that you think are like a given or standard or just like that's the way of the world, all that stuff just changes at a certain point and then like you just see it shifting. You know, America's going through this like crazy change and maybe the one positive of someone like Trump is that it accelerates all that change that would have happened anyway. it sort of pushes the whole country to make a lot of changes that would have taken 20 years. Maybe it'll take much shorter because there's so much energy put towards it, you know, against fighting a person like that. But whatever, you know, if that's what they want, if they want him, if they want a Trump America, then I go, fuck it, fuck it. You know, like, you know, you know, if you were Russian in the 1920s, you would have seen your entire, if you were like an older person in 1920s Moscow, you would have seen your entire society crumble within seven years, eight years. And then you would have left if you could and it would be like the country never existed. Like your entire heritage and culture is gone, you know? So in a way, I'm just like, people get the government they want. And if that's what they want in America, then go for it. You know? Cool shirt, by the way. Look at that Matt Fury shirt. I just noticed that. That is so cool. Yeah, I was worried that you thought that maybe I was like a Trump supporter. I mean, look, I, we're artists, we're cartoonists. I think we're always interested in talking to people. Like, I'm not disturbed talking to a Trump supporter. I don't care. You know? I would. I couldn't help not saying something. Like, I cannot be like, not rude. I know, but what's so weird is when you, but when you talk to a Trump supporter, it's like you guys are talking about two different people. Like a Trump supporter, they don't even understand the problems people have, which they don't even see it. They have like a whole other list of problems and concerns that at least I, when I talk to them, I don't even understand at all. So I'm just like, I might as well be talking to like, you know, a bug or, you know, a Martian or a plant. It's like, it's like a completely different, you know, set of concerns. They love them. Unbelievable. But yeah, no, it would be weird. Yes. I don't know how far I could go chit-chatting with a Trump supporter. you can be nice, like respectful, but you cannot like, if he starts saying something like about Mexicans, probably I would laugh. Because it's true. Well, it's also one of those things where you're just like, if you're a Trump supporter, like if I talk to someone and they say something where they're a Trump supporter, I just think, they're mentally ill. Like I'm talking to a mentally ill person. You know what I mean? Like there's something or they're very stupid. It's one or the other. Well, at this point, you're either mentally ill or maybe you're like a billionaire, like you're super rich or you're dumb. It's one of those three. You know? Then that's valid, I guess. You know, if you're mentally ill. Yeah. It's not your fault. It's good that I'm working, so you can see that I'm listening. Yeah, just go on working. Yeah, totally. Welcome. Welcome. I don't know if you're in line. I'm coming. Oh, okay, it's coming. It's coming. caminando. Oye, ¿quién era la chica que cuando recién entré, una que sacó un perrito, la que iba por el auto, la que iba por el auto? Tommy. Tommy, para que, no me acuerdo cómo es. Tommy Parrish. ¿Cómo? He dicho que él iba a comprar el carro y tal vez regresó. Sí. Tommy Parrish, era. También editada por Fulgencia Pimentel. Yeah, beautiful work, Tommy. El original que mostró era increíble. Se puso muy punk el soundtrack. Eso de la policía. Justo para... Sí, para hablar de la política. Para hablar de política, claro. ¿Se subió a la cama? Sí, debe. ¿Se invita? Pero no se escucha. César, ¿estás ahí? Hola. Esa. Hola. No te vemos, pero te escuchamos. Ahora me vais a ver. Uy, amenaza. Ahí está. Bienvenido. Bueno, un perro se suma también a este Zoom. Es una perra. Es la negrita. Bienvenida, negrita. ¿Cómo estás, César? Pues ahora bien, pero esta tarde tenía un dolor de muelas que, uff, cuando he ido a conectar antes casi que no podía, no podía. No, conectarse con el dolor de muelas. Ahora ya estoy un poco dopado y ya un poquito mejor. ¿Qué? ¿Qué hacéis? ¿Quién ha pasado por aquí? Han pasado varios de tus editades. Pasó Tommy Parrish, que se fue a comprar un auto y ahora vuelve. ¿Eh? Si pagas bien, entonces. Yo no, todavía no. No, dijo que era un auto de mierda. Y pasaron los Brabú, que están en Orlé. ¿Cómo se llama el pueblo? Sí, Orlé. En Asturias, en la aldea de Asturias. Estuve viéndolos hace muy poquito. Nos contaron que estuviste. ¿Cómo es Orlé? Es un lugar muy inhóspito. Es montaña, alta montaña y, no sé, casitas. Es todo muy, parecen miniaturas. Y ellos estaban felices. Bueno, me costó bastante llegar, porque además ahora no tengo coche. Me costó como seis horas en autocar y luego me recogieron. Anda, coge uno y vuélvete, esperamos. Pues esto, esto está en Logroño. ¿Cómo? ¿Dónde vivís vos, César, en Logroño? Sí, en Logroño, en La Rioja, en el norte. Esto está como en la frontera con el País Vasco y Navarra y Castilla. Claro, no es tan lejos de Orlé, pero es incómodo. Sí, no creas. Todo lo que es la cornisa cantábrica de España, cuesta recorrerla. Está lejilloso. Pero si hay gente que va caminando hasta Santiago de Compostela. ¿Quién eres tú, la del perro? Me suenas muchísimo. Yo soy una actriz. Una actriz famosa mexicana. Soy Aranza, de Ricos Jugos, pero creo que no nos hemos conocido. No. ¿De qué has dicho de Ricos Jugos? Tengo una tiendita en México, en Guadalajara, que se llama Ricos Jugos. Y vendemos celebraciones. Creo que he hablado con una chica de Full Sedge y Pimentel. Ah, con Joana, sí. Fue solo una vez. Pero de cara no me puedes haber conocido. No. O sea, que estáis en Guadalajara. Que es uno de los grandes artistas del mundo. De la nación. De la nación. Un gran artista mesoamericano. Y es del cómic. Y ella es mi perrita, la negra. Hola, negra. Está Lucas Varela también. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí se conoce. ¿Y qué? ¿En qué consiste este Zoom? Martín, venga, sorpréndeme. Esto que ves. Esto que ves. La idea sería como cuando salimos de algún festival y nos vamos a charlar un rato y nos distendemos y se conocen dibujantes y editores. Y pasó un poquito, quizás. Yo acabo de ir a la nevera y no tenía ni una sola cerveza. Terrible. Pedile a los grabús que tenían un montón. Ya, ya, ya. Estaban celebrando. Pero que Josepa estaba de resaca, de Hangover. Estaba Diego, por lo que me ha dicho antes. La pilotearon muy bien. Sí, sí, no pareció. Sí, ¿no? Tienen muchísimo rodaje ellos. Muchísimo. Lucas se está tomando ron. Se ríe porque vivió con ellos en Angulet. Y está Sammy también, un editado tuyo. Que quiere que lo veas trabajar. ¿Quién? He's working for you. Sammy Harkam. ¿Sammy is working there? No. He's working there. He's working very hard. I knew you were coming on, so I quickly grabbed a piece of paper. Sammy, this is so nice. Yeah, and it's nine in the morning. I'm just so busy. Oh, shit. I didn't expect to see you there. Nice to see you. You're in Australia. That's the idea of this Zoom. Oh. That you can see Sammy working. So you can check on the artist and see that they are really working. Yeah, people you were not expecting. And it was Sean Pam, but he was taking care of his children. So it was very lousy, and he went away. And Katabu. I don't know if you're working with her or not. Maria Luque, Power Paola. Yes, I am. I'm supposed to publish a book by Katalina Wu next year, I hope. Ah, qué chido. Right. What's Spain looking like as far as the publishing world? Spain? Well, I should say it's pretty boring to me. But the fact is that there are probably too many books being published every year. The thing is that maybe Comics World is not so amazing to give all those guys as many books as they need to issue, right? Now, what I really mean is that the interesting stuff is too often probably hidden in different countries. like we've been, for instance, we've been publishing Andrea Pacienza, which is a legend in Italy, probably the most recognized cartoonist ever, even more than Hugo Pratt and everything. And we've been publishing. Let's look him up. What's his name again? Andrea Pacienza. Fantagraphics did a book by him last year, maybe two years ago. Oh, yeah, 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 yeah. Sure. Sure. He's like a young artist. He passed away, right? Yeah, yeah. He died like when he was 33. Right. And yeah, he's a favorite of mine since I was a kid. Okay. But Fantagraphics didn't sell shit. Yeah, but I don't like how that book was packaged. I don't like how the... I don't think they did the book any favors. I think there's a better way of presenting that work. Probably. It's not really easy to work with that guy with those comics, because translation is really difficult, and lettering is everything. Every book, we've done three books by him, and every one of those I spend like weeks completely focusing on lettering, and lettering and translation to me is the same thing at the end. You have to work both things. What do you do with the lettering? Because Paola told us she's doing a comic book, and he's doing all the lettering by hand. And for translations, I don't know. How is that doing? Well, it depends. Most publishing houses don't really pay much attention to that. And I can understand why. It's because it's too much work. But you're not much publishers. I'm that kind of psycho that really... To be true, I don't think I should even mention this, because if people wouldn't know how much effort we put in this thing, they would instantly know that we're all so stupid, you know? We don't have to show that. No, it's so many hours, days, and weeks, and months working in a single book that only maybe 800 people would buy and read. Yeah, but I mean, the cartoonist is making, is doing the same thing. They're working that hard. I know. At the end of the day, and again, we were talking about this with COVID, about with the virus. Like, at the end of the day, it's like, what do you want to do spending your time anyway? You know? The reality is you enjoy spending months on months, you know, doing lettering corrections for a book that only 800 people are going to read, because that's literally the best use of your time on earth. And that's a good thing. That's a good thing. I feel very grateful about my job. I feel grateful. So, it's the hard times, hard times doesn't have anything to do with work, but with money. When you see that things are a bit scary about money, that those are hard times, not the work. In the U.S. right now, from talking, I mean, I've only talked to a couple people in publishing about it, because I'm just curious. So, I've been asking friends, and they say the numbers are down about 50%, you know, the last, like, as far as book sales, and I thought that was really interesting, because for the last couple years, everything has made it sound like you have to promote everything online, and that the only promotion matters, the only promotion that matters is online, right? But we know, you know, when one good bookstore would close, and you would then lose an order for 20 books, and then you just expand that out, you multiply that to 1,000 stores, and you realize, like, how many people discover books in person, standing at a table, flipping through stuff, which is sort of the opposite of what we've been told, as far as how people discover stuff and find things. I think especially comics readers, they don't need the media to tell them about a cool book. I think comics fans are unique in that they're, at least in my world in the U.S., when I think of the readers there, and maybe it's the same everywhere, is that they're the kind of people who like to search and find stuff, and invest that time, you know? And it just goes to show you, at least in the U.S., that, you know, discovery is still such a big part of sales. It's not just to go all online, and you're going to, you know, automatically move the same numbers or something close to it. Well, especially media are kind of dead now. You know, like, we can get a whole page in the most important paper in Spanish in the world, and that doesn't mean that much. Right. It doesn't mean that much. I was reading about how, you know, back in the 70s and 80s, if you were a filmmaker, and you got a positive review in the New York Times, there'd be a line around the block to see the film. And now it just doesn't matter at all. Not at all. And maybe that's because people sort of curate their own sort of media intake. Do you think that has something to do with it? Well, I don't know. I think that probably things have changed a lot from the 80s, even before. I think if you take music, for instance, pop music, it's really easy to see how things change. Like, everything would take different paths, different ways. Everything would... Like, before there was a mainstream thing. The mainstream didn't mean like now. The mainstream didn't mean like the commercial shit or anything. And I think what I'm trying to say is that in pop music was really clear that, like, styles and interest from people would atomize and become ghettos, you know? Uh-huh. And I think that can be... You can speak like that of every art form now. Like, everything has turned into a ghetto. You don't think it was like that before? It wasn't like that. No, not at all. No. When I was a kid in the... I was born in 1971. And I perfectly remember when things started to change in the street, when you started to see people wear clothes that weren't only brown and, you know? Yeah. And you started to see some color somehow. And I remember that if you liked some kind of music, you were an enemy of the other guys. I remember how those ghettos started to form. And it wasn't like that before. I think this started with punk, probably. Right. But wouldn't you say that... That's really interesting. Because we were talking about Trump before and we were talking about America. It seems to me that so many of the division in America is because if you think of Twitter as a party, it's you have the jocks, you have the punks, you have the nerds, you have like all the different gangs are all now at the same club. And everyone is constantly listening to everyone's conversations. Whereas I think media has become a thing where, you know, everyone has an opinion about the new Kanye West record. Everyone has an opinion about Billie Eilish. Whereas for me in the mid-90s, interested in counterculture, like going to record stores and buying comics at record stores, finding novels at record stores, like, you know, where that was my in to culture, who's very uncool to care about all this bullshit. You know, I don't know if it's like that in Spain, but in America right now, they're still living in this very internet saturated thing where everyone is aware of everybody. And for me personally, in the last five years, I've just been like, I actually don't give a fuck to have an opinion. I just, I don't want to have an opinion. I don't want to know. And I don't want to have an opinion about any of this stuff anymore. You know, it's like I live in most of the time I live in a paradox, right? In politics, I live in a paradox. Like, I can't really understand how people get those firm ideas about politics over there because I have, like, basic doubts. Like, I'm an individualist, but I can understand that there are some steps that you have to take all together, like people have to take them together. And when it comes to the stuff that we're talking about, it's like Twitter is hell for me. I wouldn't even, I don't use Twitter, never. I just can't just check it. Just tonight, I was checking Twitter because of these things happening in Vienna. But even now, just to get some instant information, I just couldn't stand it. But at the same time, I think that at least that's a general space. That's the party with the punk and the nerds and everything that you said. But most of the time, the internet and everything else, it's only different ghettos that don't touch themselves. They don't touch. We care about comics, but nobody over there cares about fucking comics. And it's all right. It's all right. Maybe they're not that interesting. Maybe they're not that important. They didn't care 20 years ago. They didn't care 30 years ago. In the US, you know, there's always been the Simon Hanselman, the Crumb, you know, the Chris Ware. There's been those guys that sort of like, you know, the sort of mainstream cultural people get a sense of. But for the most part, these are smaller worlds. But that's true of like, you know, some of my favorite bands, some of my favorite writers. You know what I mean? They're not for everybody. Of course. And that's, you know, that's something to be embraced fully if you can pay the bills. I mean, that's the main thing. You just want to be able to pay those fucking bills. You know, I remember being with Dan Klaus and we always started every conversation, like giving a toast to comics. He left his cup to comics and big laughs. That's so nice. Because, I don't know. I don't know. Let's have a toast. Do you know about this, Cesar, about his new book? What? Have you heard about Klaus's new book? No, fuck. He didn't tell me. Yeah. He got, I visited him last summer and on his flat files was a hundred page new book. Done. All the originals. He had just finished it. And so that was last summer. He's just sitting on it. I guess, you know, I guess it'll be announced soon, but it looked amazing. It looked completely different than anything he had done before. Colored. Look more, I think it's going to be colored. That's what he was about to get started on. But looking through the originals, it was all like very heavy black and white. Like, more like David Boring. Oh, whoa. That's my favorite book, by the way. Something worth living for. Something to be excited about. Yeah. We can see by your face, Cesar. Are things affected because of COVID? What's the publishing scene like? How is sales in general? Like, have you seen a change? Yeah, of course. Well, sales are fucked for everyone, I guess. But I don't know. I don't have a lot of contact with other comic publishers in Spain. The only ones I have some relationship with, they're really small and they're doing like underground stuff even more than us or maybe related, but less books than us. And when I talk with other publishers, they're really scared. To be true, we in Fulgentio, we didn't make it that bad. Like, I think we have, like, I don't know if I should say this, but, like, we have people, like, trusting our books. Trust us. I know it sounds stupid, but they're, like, waiting. Are you going to surprise us with something or anything? I don't know. I don't know. But we're not doing that bad. But I don't think this could, I don't think we can stand it much longer. So, I hope this... Yeah, it's very interesting. I wonder what it'll be, you know? I wonder. At a certain point, like, people are going to just, they're going to have to, that urge to travel, that urge to go and do things. Like, I don't know. In the U.S. at least, like, if they could just start wearing masks more regularly and keeping track. Like, in Sydney right now, if you go into a bar or a restaurant, you check in on your phone. You know, these things where you check in, you sanitize your hands, you wear masks. Like, if they could do that, I could see things opening up more and more. You know? It doesn't seem... In Spain, things have changed, like, in the last three, four weeks completely. And now, like, three days ago, every bar and restaurant is closed in my hometown. Everything is closed. And I can't go out of my hometown. And nobody can come in. Wow. Wow. Yeah. There was a research. Is that what it was? It started again. Completely. It started again. Only this weekend, there were, like, 6,000... No, 60,000 people with COVID new in Spain. I just read it now. Anyway, back to comics. Most of the time, most of the time, when I don't... I'm not the kind of guy that likes to talk about comics. Like, comic world, like, scares me a bit. I don't really like these people that are always talking about some... Like, demanding some respectability or something about comics. But to be true, my only concern is that the comics world is really small. There's no money for anyone, for publishers. Comic artists work like nuts. They work all day. They work for months, for years, to get just a small amount of money. It's not bands. And they have no respectability from media, from their neighbors, from their parents. That's your passion. Most publishers are idiots. Most readers, most comic artists are also idiots. Everything is, like, hopeless. But the thing is that every once in a while, there's some kind of guy that only can really do good comics. It's, like, it's impossible, but they have to do it. And they do. Well, yeah, you can't think of the whole. If you think of the mass, I was saying before you came on, I hate mobs. I hate large groups. And any time you look at an industry as a whole, or any sort of large group, it just looks bad, right? It's, you got to go to the individual level, you know? And I think it just comes down to how you want to spend your day, you know? Like, what is the method, what's the system for living that makes sense? And so if you're a person where comics is that, it just becomes a, you try to just find a mode of functioning. It seems like a very young person's problem trying to build an audience or even wanting to build an audience. Like, at a certain point, you got to, like, forget it, you know? And you do it because you love doing it, you know? Because that is the best use of your time, is to sit and just draw comics, you know? I mean, it doesn't make sense, but I think, you know, if you read an interview with Charles Schultz, the guy who drew Peanuts, the things coming out of his mouth are no different than a cartoonist who does a mini-comic for 20 people. You know what I mean? The same thing if you read, like, an interview with Steve Reich, the composer, like, or anyone that you respect in culture. They're just up their own ass, trying to find a system, a daily routine, where working is enjoyable and the rest of their life is manageable, you know? Yeah. And that seems like enough. That seems like a, that seems like a lofty enough goal in life, you know? Enough, yeah. Like, I look at someone like Gary Panter, who I'm friends with, and Gary, you know, he gets up in the morning, he, like, eats, like, a 12-year-old boy, he loves, like, pancakes and milkshakes and burgers, and then he sits down and, like, he draws a little bit, and then he works on a painting. You know, he's a, he's a, he's a really, you know, he works multi-disciplined type of artist. But I think, like, if you can get to that point where you're 70 years old, and you love to work, and there's enough people coming out of the woodwork saying, oh, we're building a hotel, will you design a lounge? Or we're, you know, we're a makeup company, will you do a window display? Like, all the things that he gets paid for are all a byproduct of him pursuing his own interests, you know? And any time, the only time I'm busy as a freelance artist is right after an issue of Crickets comes out, you know? As soon as I release something that's very personal, I'm now doing work for the New York Times, you know? And I resent it, in a way, because I'm finally getting into a rhythm, I'm working really well, and then all of a sudden, someone's like, look, we're going to pay you really well to draw a picture of something you have zero interest in, you know? And you've got to say yes, you've got to do those things. But it seems like it's a lifelong pursuit just to find a system for living, you know? Yeah. And that's all it is. That's all it is. To me, that to me is like an ideal life, you know? And so for me, as far as engaging with the industry or the medium, I have to stay positive to want to keep working. So I won't read a book just because people are talking about it, you know what I mean? Like, my intake, my cultural intake is so important that it keeps me sort of, when I say positive, I don't mean like happy, but it propels me to keep working, you know what I mean? I don't really care to engage with the world in any capacity just so that I'm, you know, a part of a larger conversation. I don't care, you know? I much rather just, like, I don't need, like that part of the dinner party when everyone starts talking about Netflix movies. In America, it's all people talk about is Netflix because all they do is watch the same rubbish. I'm like, that's the part where I just start drinking. Yeah. Because I have nothing to say. Because I'm watching, like, you know, I'm like, I might be in a period where I'm only watching James Cagney movies from the 1930s. Yeah, but that started a long time ago. Like, I remember maybe five or six years ago, every time that you get with some friends or anything, they ended up talking about Netflix. Or at that time, it was The Sopranos or Six Feet Down there or whatever. And I just, like, my eyes went, it's shit. At least, like, 20 years ago, they talk about music. Not that I like 90s music either, but it was music, but no TV series. Yeah, yeah. That's the point where you go, okay, I need to start finding more interesting friends. Yeah. Anyway, I think I was, I kind of knew from the start when I was a kid that I was born to be a monk, some kind of monk. And I was some sort of monk because I was a musician. And I was the kind of musician that didn't show anything to anyone. And then suddenly, like, 15 years ago, I started publishing just like a game, just like most things that I've done in life. And, man, this was an even worse priest thing, you know. I became the worst soccer priest in the world. And it made me forget about music and anything. So I guess I was born to be like this, like working for 12 or 14 hours a day in someone else's work. Right. That's my job, working in someone else's work. I mean, it's a way of engaging with a medium that you like and contributing to a sort of river of a heritage. You know what I mean? If you think of, like, this river of art and books and culture, and you just sort of want to, you know, you're throwing your part into that. I think that's good. I think it's good, you know, if you can pay the bills to go back to that point. Kind of. Yeah, right. Kind of. Does the government help with artists over there? Are they good about giving grants and stuff like that? Not much. Not much. No, but, well, it's, I think it's a bit more that you get in the U.S., for instance, but because you don't get anything, right? No. But we don't really get it. Look, that said, I think if you're a savvy kind of artist and you know how to apply for those things and you know how to talk about your work a certain way, you can do it, you know? No, but none, me and none of my friends, I don't know any cartoonists who know how to do it. Some of the Canadians seem to know how to do it. Those Canadians. Yeah, they're better at it. But it's different, like, if you know who is giving the grant. Like, if it's a government, you have to write in a certain level, like if it's a university. But that's in, that's the case here in Mexico, that we have some that are many. Are you good at it? Can you do it? Not good, but I can write. But he won this year. Nice. Oh, yeah, me, Pachi. So many times. But I have to ask. We have someone here who can do it. I have to write. We have to ask to a writer, a friend who's a poet, and she helped him. She told me to write for my comic book, you know, like to, yes, like to know what to say to make it interesting to everybody else. Right. But for me. In his defense, I thought he wouldn't get it. So he couldn't. Got it. That's awesome. That's great. That's amazing. In my case, I got some partners like Bernie in one side, and Joanna, the girl that you met. And they knew how to do it, because I don't. I don't really know how to deal with offices and these people that have the money. And I just didn't do it. I just only trusted in my own ways to get to survive. But these guys know how to do it. Bernie, by the way, Bernie is the guy that Simon Hanselman inspired himself to put the face of Werewolf Jones when he's not stoned, you know? Did you see that Werewolf Jones? That was the most amazing thing in the comic. In that book, Bad Gateway, when you see Werewolf Jones as a man, that was... And he's a red-haired man with moustache, right? That was amazing. Well, that's my partner, Bernie. That's my partner, Bernie. Really. We were in my car in Spain, like completely fucked up, hungover day. Just going on some road, and suddenly Simon said, I know it. It's going to be you. Because he wanted to... In the beginning, he wanted to be some black guy or anything. But when he met Bernie, he started to think about it. And yeah, it's him. Bernie's Bernie now. He's at home, but he's sleeping. I was writing to him before, but I have this tooth thing. Forget it. We can meet each other to have some breakfast with Sammy. What? What? We can meet each other to have some breakfast with Sammy. Oh, that'd be great. I'll tell him. He's going to be up in... Yeah, 18 in the morning in Spain, like so. It's only in eight hours. Eight and a half hours. It's not much. It's not much. Cesar, can you tell us... Some description about the Pucci Award? That's something... A little bit. That's just something that we did with this institution. That's the kind of thing that I don't know how to deal with. You know, that's Joanna, who told me, this big museum in Madrid, they're really great. They're really powerful, and they do lots of exhibitions and stuff, and they really love Volcencia. They're kind of obsessed. We should have a meeting or anything. And I said, okay, but only if it's some kind of award. I want a prize. I want a book. I don't want... I don't know. And Young Pham was the first to win. The first one with an amazing book. Yeah, and it's a prize devoted to all kinds of books, because we publish literature and poetry and children's books and anything. So, there was a girl winning with an oval for the second year. After that, there was a Mexican guy doing an essay. And this year, it's Nathan Cowdery from the UK. You know him? Sammy? Is Sammy there? Yeah, I'm just looking for... My computer's going to die, so I'm just getting a cable. Okay. Okay. I was telling them, these guys, Nathan Cowdery, did win this year. Cowdery. Nathan Cowdery. Cowdery, yeah. You have to know it. Can I put a link here or something? Yeah, I'm going to try to... How do you spell his last name? What? How do you spell his last name? Cowdery? Like C-O-W-D-R-Y? You can write on your chat. I want to check out some links. Yeah. And you can write there. Oh, yeah. Sure. Instagram. I found a link online of stuff. Yeah. And, yeah, I'm working in his book these days. Looks really interesting. It's the last winner of 2020. Yeah, that's the one that won. And it was really, really funny because I think it was only Kim in the finalists doing comics. And in the jury, there was a writer, actually a poet and novel writer. There was this art girl also, who's a publisher, an artist. And, but nobody knew about comics in that jury, but they loved it. It was an instant world. How many applications do you have? Like around 1,200 this last year from all around the world. And it's a nightmare, you know? I don't want anyone else to know about the prize. I just want to. Yeah, really. You couldn't believe how many weirdos there are in the world. You couldn't believe it. Like there are hundreds and hundreds of people from Russia and Iran and your countries and Argentina and Spain and whatever. And we are sending completely, I don't know, nightmares. And we have to take them. We would feel bad if we wouldn't. And yeah, it's a lot of work. I had the worst idea about the prize. Yes. But I mean, the prize money is basically the money goes towards a book. Is that the idea? No, no, no. It's like publishing a book. But the different thing is that the advance is 8,000 euros. So around $10,000. So it's a good prize. Yeah. Okay, guys. It's very difficult. This Zoom meeting is like coming to an end. It might be too late for Cesar and too early for Sammy. Yeah. And I don't know for Ricos Jugos. Yeah, we have been here for a couple of hours. And it was great to have you all here. Yeah, I really love you all. Cesar, thank you very much. Thank you, Martin. Ricos Jugos. I hope we have some meetings like this in the future. And if it isn't a party talking about Netflix, much better. So thank you, Ricos Jugos. Thank you, Sammy. Thank you, Cesar. And all the other guys who have been here for a while talking and having a conversation among you and with us. It was very funny and very interesting to hear you all. So. Okay, thank you. This was then dentro del marco del BeatBankFest. This was a radio Moebia. Thank you so much for watching. Dejamos un poquito de música. Un rato. Estuvimos conduciendo este evento Martín Ramón, Lucía Álvarez. Muchas gracias a Juan Ángel Sama, el Switcher Master. A Seba, que nos ayudó con la parte técnica. Y Ale Díaz B. Y Ale Díaz B. Bueno, muchísimas gracias, en serio. Sí, seguramente va a haber otro encuentro. Muchas gracias a todos. A ver, fíjate un comentario. ¿Debes de mandar algo a Ricos Jugos? ¿Qué querés que te mandemos? Todo. Lo ruso que dijiste que era horrible, no. Bueno, pero esta era la idea de la conversación, como seguir creando redes entre ustedes. Pero, bueno, en algún momento, medio que hablamos con la chica esta que dice es Joana. Pero fue justo en un festival y todo lo fue así como, ah, sí, debemos hablar. Y ya. Pero luego me dijeron que como que ya no iban a tener la distribución, sino que se la iban a entregar como a... La tiene sexto piso ahora. Ah, ya. Ahora la tiene sexto piso, pero puedes ver nuestras cosas en Guadalajara, en algunos sitios. Bueno, los chicos de Casa Tomada, Carlos Rang, tiene material nuestro, más de literatura. Y esta tienda que es muy bonita, ¿cómo se llama? Sí, en Nimea, sí, son mis amigas. En Nimea hay bastante material nuestro también. Buenísimo. Pero vamos, no sé, como cuando queráis, os ponéis en contacto. Sí, yo digo para tener ahí, sobre todo gráfica, ¿no? Como cómics y tal. Nuestra tienda es chiquita, más dirigida como a autopublicación. O sea, total, engrapado. Pero, pues está bueno porque son súper chidos. César, en el próximo Guadalajara tenemos que ir a hacer fiestita en ricos jugos. Ojalá, para la podamos volver. Un gran artista es un gran DJ. Que no quiere decir que... Yo tengo muchísimos manos de volver con ella. Bueno, chicos, me encantó de veros. Adiós. Un abrazo. Adiós. Un abrazo a todos. Un abrazo con la música. Un beso grande. Ancho Reyes. Dale, sí, los dos, rojo y verde. Gracias, hermoso. Chao. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!